Música Les vamos a dejar un poco de lo que han sido las impresiones de las familias, niñas, niños, adolescentes y todos los miembros de la organización comunitaria en lo que es la realización de estas ferias por los derechos de la niñez y la adolescencia. La niñez, por vivir con dignidad, ser libre, ser libre, por un mundo en libertad, protegiendo a la niñez, por vivir con dignidad, ser libre, ser libre, hoy más que nunca tenemos... Bueno, el día de hoy nosotros estamos dando por inaugurada una serie de ferias que vamos a estar haciendo en los distintos barrios del Distrito Número 3. Son 13 barrios que estamos atendiendo en el marco del programa Mejorando Mi Vida y Mi Comunidad. Música Es importante porque así se desarrollan los niños en sus actividades, involucramos padres, jóvenes, adultos, el cual los niños tienen derecho a tener su regalo de Navidad y gracias a IMPRO ellos los reciben. Recibir amor, que los niños de la tierra no sufran de dolor, el motivo al cual escribo es para que llegue al corazón, asumamos esta obra luchando con pasión día a día, para que vayan a la escuela y puedan superar hasta su meta alcanzar. Queremos que todas las niñas y niños sean libres de violencia y explotación. Sé parte de... Es primera vez que venís. Sí. ¿Y qué te parece? Muy bien para los niños. ¿Te sentís feliz? Sí. Libre, eh. Bantalla de violencia. Ser libre, ser libre, eh. No. 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 Gracias.